Cómo te creí Así sin conocerte Pero qué mala suerte Haberte cruzado en mi camino Me tocó perder Por mi mejor amigo Pero no te preocupes Si es mi costumbre Sufrir por amor ¿Qué pensabas tú Con esa jugada Ya me lo esperaba No eras la excepción No quiero saber Más nada contigo Quedas con mi amigo Yo con mi mujer Me tocó perder Con mi mejor amigo Pero no te preocupes Si es mi costumbre Sufrir por amor ¿Qué pensabas tú Con esa jugada Ya me lo esperaba No eras la excepción No quiero saber Más nada contigo Quedas con mi amigo Yo con mi mujer Yo con mi mujer Yo con mi mujer No quiero saber Más nada contigo